Salí de las cadenas Y Belén no está mal Ahora por mí la conocí Creo que tú eres mi sal Estoy tan loco Y te digo lo que necesito Escúchame, chica, yo quiero Tu culo heredadito Ella sabe que soy duro Y he dicho que me cambié Ahora he hecho de menos los tiempos Mi corazón es el daño Estoy tan loco Y te digo lo que necesito Escúchame, chica, yo quiero Tu culo heredadito Quietos detrás Yo a mí La noche Te llevo Ahora que Te tengo Noches no son Más vestido Noches no son Noches no son Noches no son Noches no son Noches no son